La Real Academia Española define la inteligencia artificial como la disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan acciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico. Los avances en este campo son constantes y la delegación de tareas cognitivas a máquinas es un proceso que afecta a innumerables ámbitos de nuestra vida y que nos aporta innegables beneficios, pero también genera muchas dudas y enormes riesgos. Conferir a un algoritmo la responsabilidad de tomar decisiones que nos afectan es un proceso que finalmente debe estar supervisado por un ser humano. Pero lo cierto es que el desarrollo de la inteligencia artificial va por delante de la implantación de mecanismos para su control. Precisamente esta es la preocupación de la granadina Natalia Díaz, una ingeniera informática que trabaja en este área desde hace 13 años y que actualmente investiga para crear herramientas capaces de verificar que los sistemas de inteligencia artificial son éticos, legales y respetan los derechos fundamentales del ser humano. Conseguir que la inteligencia artificial sea explicable y de confianza, que podamos comprender cómo y por qué un algoritmo toma las decisiones es uno de los retos más importantes a los que se enfrenta esta tecnología. Me interesa la inteligencia artificial explicable porque creo que los investigadores y los científicos hay veces que nosotros mismos tampoco podemos siempre entender o explicar cuándo funciona un modelo o cuándo no y por eso decidí que si quiero entender algo debo poder explicarlo y de ahí pensé que era un área muy importante, básica para poder avanzar la inteligencia artificial explicable. Y luego esto lleva como básicamente a un pilar para que nos lleva a la inteligencia artificial responsable y confiable que ahora es tan esencial con la nueva regulación y todas las consecuencias y riesgos que estamos viendo que tiene la inteligencia artificial. Quiero hacer una inteligencia artificial que es no solamente correcta, pero correcta por las razones correctas, porque hay muchas veces que los algoritmos, los modelos funcionan muy bien, nos dan una métrica top, 98% de éxito, pero luego la sacamos del laboratorio o cambiamos el escáner, por ejemplo, de la toma de radiografía para detectar, por ejemplo, neumonía o COVID y vemos que cambian totalmente los resultados, lo cual no es confiable. Marina Díaz nos habla de una experiencia realizada con la inteligencia artificial durante la pandemia. Al examinar radiografía de tórax, un algoritmo detectaba, por una marca en la placa, cuando la radiografía se había realizado en la planta UCI y ese factor circunstancial era el que primaba en su diagnóstico sobre la gravedad de una neumonía. El modelo puede tomar un atajo o para llegar a la decisión más rápidamente va a tomar ese atajo y eso es precisamente lo que en mi trabajo quiero esclarecer y hacer un conjunto de herramientas que nos permitan diagnosticar de forma más automática y más eficiente un poco esas faltas que se pueden reflejar en la falta de calidad en los datos. Mi proyecto trata de hacer un algoritmo de diagnóstico, digamos, que pueda inspeccionar y que podamos decirle un poco a la rena neuronal, un poco tirarle de la lengua y decirle por qué me das estos resultados, en qué te basas, qué evidencia tienes. Y esta evidencia coincida con la que nosotros como humanos pensamos que es correcta y si no tenemos a veces esa evidencia pues con la del experto del dominio, que puede ser un médico, un radiólogo, dependiendo de la aplicación. Me gustaría que el experto, que los humanos, que vamos a tener todos que supervisar a la inteligencia artificial, podamos decirle esta es la parte en la que te has equivocado y de ahí podamos hacer el modelo siempre mejor y además en constante evolución porque los datos, nosotros también evolucionamos y nuestras opiniones, las de los expertos, también evolucionan y a veces hasta los expertos se contradicen. Entonces todo eso, el modelo, está claro que si una persona puede sufrir de esos efectos adversos o contradicentes, pues el modelo lo va a sufrir aún más. ¿Cómo verificar la utilidad de un modelo de inteligencia artificial para el trabajo asignado? Las condiciones en las que utilizará los datos, qué se considera patrones anómalos o comprobar que el algoritmo no se desvía de los objetivos asignados a medida que aumenta su aprendizaje, son algunos de los parámetros que estarán integrados en la herramienta en cuyo desarrollo trabaja esta investigadora. La idea es que podamos certificar estos modelos y dar cierto nivel de garantía o como un sello de calidad, digamos, en el que los auditores puedan verificar más fácilmente si un modelo es confiable o de qué pata coger. Natalia Díaz realiza este trabajo en el contexto de iniciativas que instituciones como la Unión Europea están poniendo en marcha para redactar un reglamento que regule la inteligencia artificial. La Unión Europea ya lleva, hace dos o tres años, ya llevan trabajando en esta área y han propuesto las pautas para una IA confiable, una inteligencia artificial de confianza y tienen siete principios como la transparencia, debe ser explicable el modelo, debe no discriminar, debe ser justo, también ser responsable con el medio ambiente, en fin, principios que son obviamente deseables y fácilmente comprensibles pero que a la hora de la verdad cuando tienes código y un modelo que aprende relaciones estadísticas pues no es fácil de validar porque al final va a depender en el contexto en el que se use, con qué datos se ha entrenado. Si los datos, por ejemplo, solo han visto en un coche autónomo que solo ha visto conducir en India pues va a ser bastante difícil si directamente lo traemos a Europa. El nuevo reglamento europeo, el AI Act, que ya hay varios borradores que se están editando, la idea es ayudar, hay que ayudar a las empresas para poder implementar esta verificación de, pues de checklist como una lista de puntos que deben cumplir las empresas y hay veces que esto será fácil de verificar y otras veces que habrá que hacer más experimentos y más pruebas para garantizar que cubren un espectro suficientemente diverso de datos, que los datos no tienen ningún tipo de sesgo, que esto es bastante difícil en la práctica, y corregir si hay algún tipo de sesgo para hacer los modelos más justos y más imparciales. La Comisión propone establecer cuatro categorías de riesgo para las tecnologías de inteligencia artificial. El riesgo mínimo, como los filtros de correo no deseado. El riesgo limitado, en el que los ciudadanos debemos ser conscientes que interactuamos con una inteligencia artificial, como por ejemplo una conversación con una máquina. El riesgo alto, en el que será obligatoria la supervisión humana y el uso de datos de alta calidad, como por ejemplo los sistemas para otorgar créditos. Y el riesgo inaceptable, para sistemas que estarán prohibidos. Sistemas capaces de realizar, por ejemplo, por encargo de un gobierno, una clasificación social de los ciudadanos en función de cómo interactúan en las redes sociales. Estamos dando pasitos de bebé porque estamos empezando a andar, digamos. Pero ahora mismo todos los países, por ejemplo, tienen ya su estrategia, bueno todos no, pero una gran lista, tienen ya su iniciativa o su estrategia nacional para inteligencia artificial. Canadá y España están liderando las guías para implementación del reglamento, para ayudar a empresas y básicamente creadores de productos de inteligencia artificial, a un poco conducirlos para que puedan asegurarse de estas listas de requisitos que deben ser cumplidos. Las leyes siempre van por detrás de la tecnología. Y ahora, bueno, aquí afortunadamente vamos a empezar esta primavera el nuevo máster de inteligencia artificial, ética y derecho. Y es la primera vez que estamos interactuando con colegas de derecho, de filosofía, de ética de la tecnología y de la inteligencia artificial. Y es muy interesante ahora que estamos empezando a contrastar comentarios, cuestiones que cuando trabajamos en un solo departamento son preguntas que no nos hacemos. Y creo que es la única forma de tener una metodología multidisciplinar donde podamos entre todos predecir mejor los riesgos, porque al final siempre va a haber catástrofes que se nos escapan y hay que intentar minimizarlas. Debemos democratizar la inteligencia artificial, porque todos vamos a tener que no confiar ciegamente en los modelos y lo que nos recomienden, porque vamos a tener que cuestionar diariamente sus decisiones, porque habrá momentos en los que se equivoquen y momentos en los que será nuestra responsabilidad corregirlos y hacer un informe para que el modelo mejore. El potencial de la inteligencia artificial es inmenso, igual que sus riesgos que deben ser controlados, haciendo posible, como insiste Natalia Díaz, que los algoritmos con los que interactuamos conformen una inteligencia artificial explicable, controlada y acorde con los valores humanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!